Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Fernando Ramírez. Muchas gracias iluminada y buenas tardes a los compañeros aquí en cabina y a todos los que nos conceden el honor de escucharnos y de vernos en el país y el mundo. Necesariamente y lamentablemente tenemos que seguir hablando de San Cristóbal. Yo creo que hay que ponerle mucha atención, no es la primera tragedia de este tipo que nos sucede, recordemos la de Villas Agrícolas, que no hace tanto tiempo, Villas Consuelos, son varias ya las tragedias de este tipo que hemos tenido en la República Dominicana. Y ojalá sea esta la última y sea la que finalmente le ponga la tapa al pomo con todo esto. Hay que decir y sin uno querer aventurarse ni acusar a nadie que aparentemente en este tipo de tragedias hay descuido. Descuido de las autoridades que deben estar pendientes de este tipo de instalaciones, las cosas que están en el medio del pueblo o donde quiera que estén. Porque cuando se pierde una vida no hay más nada que hacer que no sea lamentar. Las pérdidas materiales podrán recuperarse o no, no importa, pero las vidas no se van a recuperar jamás. Y lo que le queda a la familia, el trauma que le queda a toda una familia, que pierde un ser querido, que pierde dos. Bueno, y pierde todo. Tradicionalmente las instituciones se han desligado de responsabilidades cuando suceden estas cosas y vienen entonces las acusaciones una con otra, que no fui yo, que fue aquella, que fue la otra. Ustedes saben que los ayuntamientos tienen un departamento que se llama Dirección Técnica de Inspección de Estructura y Espacios de Usos Públicos. Oiga cómo se llama. Eso deben tenerlo todos los ayuntamientos del país. Dirección Técnica de Inspección de Estructuras y Espacios de Usos Públicos. Así se llama. ¿Qué hacen? Tienen un personal técnico que junto con los bomberos de cada uno de los municipios, revisa las estructuras de manera periódica. De hecho, cuando se va a construir un edificio, si no cuenta con el permiso de esa estructura del ayuntamiento local, aunque tenga el permiso de uso de suelo, no puede construirla. No pueden hacerlo. Y se los digo porque la experiencia que hemos vivido en Santiago con este tipo de cosas no nos obliga a hacer la reflexión en este momento. Ojalá todos los ayuntamientos tuvieran ese departamento y que trabajara de verdad, porque se trata de salvar vidas, de salvar propiedades. Aquí en República Dominicana hay que admitir que no somos preventivos. Absolutamente en nada. Aquí, cuando llega la temporada ciclónica, se reúne el COE, van con las autoridades que tienen que ver con el tema del clima, la ONAMET, Oficina Nacional de Meteorología, le dan seguimiento a los fenómenos atmosféricos, y solamente ahí usted puede ver que se toman algunas previsiones por las experiencias que hemos tenido después de los golpes que nos han dado los ciclones en esta media isla del Caribe. Pero después no hay ninguna otra previsión. Cuando hay una movilización general de la población en diciembre, en Semana Santa, usted oye que supuestamente se toman medidas. Se toman medidas, sin embargo, se cuentan muertos como nunca. Aquí no tomamos previsiones para evitar tragedias. No se toman. Nosotros somos un pueblo bendecido con todo y eso. Son pocas cosas las que nos pasan ante los peligros que estamos expuestos en República Dominicana. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos del tema de los terremotos, lo cogemos a Chercha. Aquí nadie ha tomado previsión con el tema de los terremotos. Ahora, las grandes construcciones que en República Dominicana se han multiplicado en los últimos años, habrá que ver si cumplen mínimamente con los estándares de construcción que tienen que ver con el riesgo sísmico. Por aquí, recientemente tuvimos un experto en ese tema que trabaja en una institución del Estado, y él mismo hablaba de las precariedades con que cuenta esa institución para poder darle seguimiento y que hacer cumplir las normas en ese sentido. Pero cuando suceden las tragedias, aparece una cantidad de gente de inmediatamente que va a resolver todos los problemas de este país. Y todas las instituciones acuden. A veces no dejan ni trabajar a las que de verdad tienen que hacer el trabajo, porque tienen que ir a hacer presencia, hacer nota de prensa, llevar un camarógrafo, un fotógrafo, llenar las redes sociales de los trabajos que están haciendo, que no es ningún trabajo, lo que están es estorbando. Ojalá que no sea el caso. Ayer, por ejemplo, cuando nosotros salíamos de aquí de la emisora, en la ruta que nos tocó, veíamos una gran cantidad de ambulancias, camiones de bomberos, que iban claramente en dirección a San Cristóbal a ofrecer ayuda. Señores, ni los agentes de la DGC se percataron del peligro que había, de lo que tenían que hacer para facilitar que esos vehículos de emergencia, de ayuda pasaran rápido a San Cristóbal, y mucho menos los conductores y los choferes. Nadie se dio el paso. Y los agentes de la DGC estaban ahí como que no era con ellos. O sea, no hay una coordinación entre los organismos del Estado que le pudieran decir a esa gente por radio, por teléfono, o como fuera, oye, faciliza el tránsito, facilítalo hacia San Cristóbal, tenemos una emergencia. No se dieron cuenta que había un movimiento inusual de vehículos de emergencia que iban para algún lado, todos en la misma dirección. No les importó. Yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces, bueno, después que pasa todo, es fácil llegar al lugar, prometer, vamos a resolver. El mismo alcalde de San Cristóbal dice, no sé nada. ¿Qué pasó? No lo sé. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Francis.